Mañana lo que vamos a la clase de hoy, pues era el caso clínico de lesión del tálamo. No sé ahorita, déjenme checar, ¿cuántos compañeros están ahorita? ¿Ya está la mayoría? 65. Ok, ya son casi la mayoría. Entonces vamos a apurarnos para que también ustedes puedan descansar, porque ya fue un día muy largo. Ok, bueno, así como un repaso muy rápido, porque creo que en la mañana con tanta confusión, no sé si dije las cosas claras o no, pero bueno, lo que tienen que tener en mente para aprender el tálamo y ya les dieron la anatomía, pues es recordar que el tálamo es parte del diencéfalo, es la parte más prominente de él, forma el 80%, perdón, tiene forma así como se ve aquí, como si fuera un huevo medio acostado. Y el nombre de tálamo se lo dio Galeno, él pues comentaba que era una cámara interna, la cámara nosotros pensamos que es algo vacío, pero en este caso pues son células, completamente conglomeradas de neuronas, pues entonces convierte esto en una sustancia gris. Es una estructura par, o sea tenemos dos, es simétrica y aproximadamente mide de 3 por 1.5. Tenemos que recordar que tiene cuatro caras y dos bordes, un borde anterior, que ese pues está muy cercano al ventrículo lateral en unión con el tercer ventrículo y esto lo marca algo que comunica que es un agujero que se llama agujero de monro. El agujero de monro pues va a ser un agujero, como su nombre lo dice, que comunica a los ventrículos laterales con el tercer ventrículo y exactamente ahí va a estar en esta zona lo que es el borde anterior del tálamo. El tálamo vendría siendo esto. En la parte posterior tenemos la parte más grande del tálamo que es el pulvina y como les decía tiene cuatro caras, una medial, una lateral, una superior y una inferior. Entonces en la línea media pues aquí como lo ven hace cuerpo con el tercer ventrículo. En la parte lateral pues va a hacer cuerpo con lo que es la cápsula interna que recuerden que es parte de la vía piramidal. y si nos vamos a la siguiente, pues ¿sí se escucha? ¿Hola? Sí, doctora. Ok, estoy en un ruido raro, ok. Bueno, si nos vamos ahora, vemos como les decía esta parte que es como un huevo, entonces ya vimos la parte anterior, les decía pues está aquí en este agujero que comunica el ventrículo lateral con esto que es el tercer ventrículo, entonces ahí está. En la parte posterior pues va a hacer cuerpo con esto que se llama fórmix y la parte más prominente de ella pues es el pulvina. Si nos vamos a la parte superior, ahí va a estar el fórmix. El fórmix no es otra cosa más que una vía de comunicación entre lo que es el hipocampo que está dentro del lóbulo temporal y como esta como carretera que vemos aquí se va a ir a unir, perdón, a lo que es el hipotálamo, ¿no? Entonces esta carreterita se llama fórmix. Bueno, si nosotros vemos, déjenme mover esto para no me estorbe, si nosotros vemos aquí este esquema, estamos viendo parte del tallo cerebral que sería esto y vemos que encima como si estuviera acomodado, hay dos bolitas, estas serían los tálamos. Y entonces decíamos el fórmix pues pasa aquí exactamente encima de los tálamos y más hacia la parte lateral pues vamos a encontrar esto que es parte del cuerpo del núcleo caudado, ¿ok? Que ya lo veremos cuando hablemos de los ganglos basales. En la parte inferior pues vean casi ese contacto con lo que es la parte más alta del tallo cerebral y entonces aquí vamos a encontrar, como lo vemos aquí, esto sería el tálamo, en la parte inferior va a estar esto que se llaman los núcleos subtalámicos y pues aquí en esta parte, al lado del tercer ventrículo tenemos al hipotálamo. Entonces si se fijan pues realmente el tálamo está en el centro del cerebro. Bueno, ya habíamos platicado que tenemos dos tálamos que están unidos por la comisura intertalámica que es esta unión que tenemos aquí y que esto que es la lámina medular interna va a formar como una Y y a cada tálamo lo va a dividir en tres, una zona anterior, una lateral y una medial, ¿ok? Entonces esa es la parte importante y de la parte inferior de lo que es el pulvina, que es la parte más de atrás pues del tálamo o la parte posterior, van a salir estas dos prominencias que se llaman cuerpos geniculados y hay uno lateral que se va hacia afuera y otro medial que pues está cercano a la línea media. Bueno, entonces ya no voy a hablar más de los núcleos porque esos ya los vieron ustedes, nos vamos a saltar un poquito, nada más recordar de aquí lo que les decía en la mañana que a lo mejor no quedó muy claro, que para que ustedes lo puedan recordar de estos dos cuerpos geniculados, recuerden ustedes que su visión, ¿sí? Este está más cercano a su nariz, eso está más hacia la línea media y como les decía para que lo recuerden es al contrario, entonces lo que tenemos hacia la línea media que son los ojos, eso va a estar manejado por el geniculado lateral, ¿sí? Y al revés, las orejas que las tenemos más laterales, pues va a estar manejado por lo medial. Recuerden que aquí un poquito las cosas son como al revés y les ponía el ejemplo de la vía córtico espinal, que lo derecho maneja lo izquierdo y viceversa. Entonces aquí también lo lateral maneja los ojos, que es la parte media, se puede decir, de nuestra cara y en cambio las orejas que las tenemos laterales, pues las van a recordar que es el medial, ¿ok? Para que no se les olvide. Pregunta de examen, ¿eh? Ya les regalé una. Ok. Bueno, nos vamos, vimos lo de la irrigación, les comentaba que son cinco arterias y que la que tiene muchas variantes, pues es la 2, que es la paramediana de Percherón y vimos los tipos, perdón, de clasificación que tiene, que pueden nacer, como vimos, el tipo 1, cada una de una cerebral posterior, las dos del mismo lado o tener como un nacimiento único pero dividido en dos después o esta que tiene como forma de un arco y que les decía que era importante porque en los casos de que se formen trombos o que viaje un émbolo y se atore en alguna de estas raíces, como si fueran mangueritas, dependiendo en qué manguerita se atore, pues entonces ese será el infarto que nos causa. Platicábamos que si ya sea un trombo que tapara esta zona, pues iba a infartar un solo tálamo, pero si fuera este el caso, pues nos va a infartar los dos. Y si tuviéramos un trombo en esta zona, pues a lo mejor se salvan ambos tálamos. Entonces, por eso es lo importante de conocer las variantes que tenemos, ¿ok? Y eso pues solo lo podemos saber cuando nos pasa una isquemia, no lo podemos saber antes a menos que nos hicieran una angiografía muy especializada. Bueno, entonces como platicábamos, las manifestaciones como tal del tálamo no son tan certeras y es poco sistematizable. O sea, podemos tener diversos cuadros clínicos y no podemos saber si realmente corresponden al tálamo, a menos de que vayamos haciendo el estudio general y apoyado también en los estudios de imagen. De todas las patologías que existen en el sistema nervioso central, aquí en el tálamo la más frecuente es la de tipo vascular. Y platicábamos que eso pues se llaman eventos vasculares cerebrales, que podían ser isquémicos o podían ser hemorrágicos, ¿ok? Entonces vamos a platicar, ya habíamos avanzado un poquito en el caso clínico, pero para recordarlo así rápidamente, platicábamos que era una señora no tan grande, una mujer de 52 años, tenía antecedentes de presión alta, tenía hipercolesterolemia. Eso pues nos avisa que puede haber datos de que pudiera tener un evento vascular, que fuera isquémico o hemorrágico, no lo podemos saber, podía tener ambos. Y que ingresó a la unidad de terapia intensiva porque llegó pues en un estado estuporoso. Recordemos que eso es que solamente responde al dolor. O sea, si nosotros la pellizcamos, ella retira o mueve alguna parte de su cuerpo como respuesta al estímulo al dolor. Y pues aquí también vimos que tenía relajación del estinter urinario. Eso puede pasar por la pérdida del estado de alerta o podría ser que hubiera tenido alguna crisis convulsiva, ¿ok? Entonces vimos que cuando llegó al hospital, pues se traía una presión alta, 190, 130. Vimos que su glasgo, que dijimos que el glasgo es para ver el estado de alerta o de conciencia, como ustedes lo llaman. Pues sabemos que el glasgo tiene 15 puntos, que lo más bajo que puede tener una persona, ya sea vivo o muerto, son tres puntos, ¿eh? Eso recuérdenlo. Perdón. ¿Sí se escucha? ¿Sí, doctora? Sí, doctora. Están viendo bien, ¿verdad? Ok, bueno. Entonces, recordar lo máximo que puede tener una persona de calificación, o sea, estando completamente normal, 15 puntos. Y si estuviera en coma o estuviera muerto, ¿sí? Un muerto no tiene cero, recuérdenlo, ¿eh? Entonces, lo mínimo que puede tener son tres puntos, porque no teniendo ninguna respuesta, califica con un punto. Entonces, tenía tres puntos. Y decíamos entonces que tenía este tipo de clasificación, vamos a ver en qué estado estaba, que sus pupilas estaban de 3 milímetros, se puede decir casi normales, y que reaccionaban bien a la luz. Estaba con una alteración de la fuerza, de una fuerza de 5, pues tenía dos nada más, del lado derecho. Y eso, pues, nos está hablando de que la afectación estaría del lado contrario, del lado izquierdo. Eso ya lo podemos saber desde ahorita. tenía Babinski derecho, que es un signo anormal, que nos dice que la vía piramidal está afectada, y que no tenía datos meninchos. Entonces, el no tener datos meninchos no es que tenga una infección, sino que les decía que cuando la sangre ingresa al sistema de líquido cefaloráquido, también irrita y puede dar datos meninchos, ¿ok? Entonces, platicábamos lo que ya dijimos, y me comentaban ustedes que por rapidez, o por la paciente como llegó, le harían una tomografía, y creo que hasta ahí nos quedamos, si no me equivoco. Bueno, entonces, aquí ya habíamos platicado de cómo se ve, este, lo del glasgo, decíamos que, pues, la paciente solamente tenía respuesta ocular, si tenía dolor, porque está estuporosa, entonces tiene dos, por los datos que nos pusieron, pues, tenía una flexión anormal, tenía tres, y creo que no había respuesta verbal, entonces tenía uno. Entonces, aquí con esta clasificación, nosotros si sumamos, nos da 15 puntos como máximo, y mínimo como tres. Les digo, aún estando muerto, una persona muerta, pues, va a tener tres, para que no contesten cero, por favor, ¿ok? A ver, déjenme que ahora ya no puedo cambiarla. Ahí está. Bueno, platicábamos de la tomografía, yo les comentaba que para que ustedes se puedan imaginar, imaginen que la cabeza de la persona, de ustedes o de otra persona, es como si fuera una pieza de jamón completa, ¿sí? Entonces, si nosotros la pasamos por una rebanadora, vamos a obtener esto, y les comentaba que la tomografía, es como estar viendo, como la tele de antes, ¿no? Que era en escala de grises o blanco y negro, entonces, les comentaba que lo que ustedes vean en blanco, va a ser el cráneo generalmente o el hueso, ¿sí? Si nosotros vemos blanco algo en el interior, pues, puede haber dos cosas. Uno, que tenga sangre o que tenga, si son redonditas, casi siempre son calcificaciones, ¿ok? Entonces, si tenemos calcificaciones, pues, también vamos a ver blanco adentro del cerebro. Y el cerebro lo vamos a ver generalmente en esta tonalidad, ¿sí? En un gris claro, el aire lo vamos a ver totalmente negro, como se ve aquí, pues, lo externo a la persona, o aquí que, por ejemplo, tienes sus senos frontales, o donde están las órbitas, pues, vemos aire, y, pues, está en negro totalmente. Y el líquido cefalorraquido, que es esto, que son los ventrículos, nosotros lo vamos a ver casi negro, un poquito menos oscuro que el aire, ¿ok? Entonces, en estas imágenes, nosotros las vamos a comentar así, de esta manera. Estamos observando cortes axiales. Axiales quiere decir que es un corte horizontal, así como si estuvieran ustedes sentados o parados, y agarraran con un cuchillo machete, y lo partieran la cabeza a la mitad, ¿no? Entonces, corte axial, ¿sí? Entonces, axial significa horizontal, así como la rebanada del jamón que les comentaba. Entonces, un corte axial es una fase simple, ¿por qué? Porque no tiene inyección de contraste. Ustedes van a decir, entonces, estamos viendo un corte en fase simple, en un corte axial de tomografía, y en lo que observamos, ¿qué? A ver, ¿alguien me puede decir qué observan en estas dos imágenes? La zona con hemorragia del lado izquierdo, con el tálamo del lado izquierdo. Esto. Entonces, los tálamos son estos. Tienes aquí una zona de sangrado, dijimos, se ve blanco. Entonces, esto que se vería como el huevito, ajá, tiene esta parte con algo blanco, entonces, quiere decir que tiene sangrado. Ahora, el tálamo solamente llega hasta aquí, y observamos que algo se nos va a lo negro. Entonces, hay una pequeña ruptura, y la sangre está empezando a irse hacia el líquido cefalo-ragídeo. ¿Qué otra cosa les llama la atención? Los ventrículos, ¿cómo los ven? Los ventrículos de lo negro. Muy grandes. Muy grandes. Entonces, ¿qué pensarían que está pasando? ¿Hidrocefalia? ¿Y qué tiene? Hidrocefalia. Hidrocefalia. ¿Por qué pasó? Acuérdense que dijimos que el tálamo hace cuerpo, ¿con qué dijimos? En la parte de adelante, su borde anterior. ¿Por el tercer ventrículo? Con la comunicación que es el agujero del monro. Entonces, si sangró, seguramente la sangre, que es un coágulo, si es como si tuvieran una gelatina, y la echaran así en su lavabo, pues se va a quedar ahí tapado, y entonces sí pasa el líquido, pero no como debiera de pasar. Entonces, crea un tapón, y entonces el líquido que se está produciendo, ¿qué está pasando? Se está acumulando. Entonces, tiene una hemorragia, que aparte está provocando una hidrocefalia, ¿por qué? Porque se tapó, perdón que lo diga así, el agujero donde tenía que irse el líquido, ¿sí? ¿Queda claro esa parte? ¿Sí? Ahora, ¿ustedes ven igual esta mitad de este lado y la otra? Aquí, qué raro, pero da impresión. Aquí alcanzamos a ver qué cosas serían estas rayitas. Los surcos. Los surcos. Pero de este lado, ¿qué pasa? Como que no se ven muy claros, ¿no? Se ven medios borrados. ¿Por qué se empiezan a borrar los surcos del cerebro? Imagínense que fuera un globo, ¿no? Ustedes conectan un globo y lo ponen ahí a llenarse de agua, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si se empieza a llenar esto de agua? El globo, ¿cómo se va a ver? El globo. Se hincha. Si tuve un globo arrugado, ¿cómo se hará si se llena de agua? Listo y distendido. Se va como alisando los surcos, ¿ok? Entonces, es como una pelota. Cuando está una pelota desinflada, se arruga, ¿verdad? Pero si nosotros la llenamos de agua, entonces se empiezan a borrar los surcos, ¿ok? Y eso pasa porque hay una ley que se llama de Monroqueli, no lo apunten eso, ya después lo sabrán. Eso quiere decir que en un espacio cerrado, si alguna cosa aumenta, las otras tienen que disminuir. Entonces, ¿qué pasa? Si aumenta el líquido, ¿sí? Entonces tendrá que disminuir el espacio del cerebro. Entonces, el cerebro se tiene que ir haciendo como, perdón que lo diga, apachurrado hacia los lados, ¿no? Entonces, por eso se va alisando estas zonas, ajá, porque se infla de en medio y empuja al cerebro hacia los lados, ¿ok? Entonces, con esto podemos decir que tiene una hemorragia en el tálamo. Entonces, ya salimos de duda, ¿fue isquémico o fue hemorrágico? Hemorrágico. Hemorrágico. ¿Por qué fue? Por la hipertensión arterial, ¿ok? Bueno, entonces el diagnóstico ustedes dirían, ya con lo que tienen, los datos clínicos, la revisión que hicieron y con el estudio de tomografía, ustedes dicen, tiene una hemorragia talámica izquierda, ¿ok? Y entonces el tratamiento cubal va a ser, bueno, lo primero, tratamiento médico, ¿no? O sea, la paciente estaba estuporosa, no está respirando bien, hay que darle apoyo con un ventilador, o sea, ayudarla a respirar. Segundo, controlar cuál es lo más importante. ¿Qué será más grave? ¿La hemorragia o la hidrocefalia para ustedes, así como vieron en el estudio? La hidrocefalia. La hidrocefalia. La hidrocefalia, si sigue aumentando, pues va a provocar la muerte por hipertensión endocraniana, ¿no? Porque está empujando todo ahí. Entonces, hay que sacarle ese líquido. Ahora, nosotros podemos hacer dos formas de sacar el líquido. Podemos poner un drenaje, este, interno. Interno quiere decir que nosotros metemos un popotito al cerebro y lo vamos a sacar, pues, hacia el abdomen para que ahí el líquido se absorba. Nosotros podríamos hacer esto, estaría indicado, ustedes consideran que estaría indicado hacer esto en este tipo de paciente? ¿O mejor hacemos un drenaje externo a una bolsita en el exterior? ¿Qué piensan? Mejor hacemos un drenaje externo. A ver, uno solo, ¿quién me ayuda? El drenaje externo. ¿Por qué pensarías? ¿Quién habla? Perdón, ahí. Julieta. Julieta. Julieta, ¿por qué pensarías que un drenaje externo, externo es así como tengo yo la foto? Eso se llama ventriculostomía, es hacerle un hoyo al ventrículo, pero bueno, aquí es comunicado al exterior para que drenen una bolsa externa. ¿Por qué le haría una ventriculostomía y no un drenaje interno a su abdomen? Supongo que es por la, más que nada por la ubicación y sería más sencillo realizar el externo. Pues casi, en los dos casos hay que pasarlo a quirófano, hay que anestesiarlo. Hay una razón, ¿qué tiene el líquido en este caso de esta paciente? ¿El líquido está transparente, crees tú? No. No, no tiene sangre. Sangre. Entonces, ¿qué va a pasar si yo le mando ese popotito a su abdomen? Pues la sangre se la voy a echar al abdomen y al rato va a tener una peritonitis, ¿ok? Entonces, en este caso que vimos que apenas empezaba pero que sí tenía una hemorragia que se abría, así se llama, con disrupción o quiere decir con ruptura, que se abre al ventrículo, o sea, ya está drenando la sangre ahí al ventrículo, ¿sí? Eso lo va a estar lavando, hagan de cuenta como cuando ustedes se cortan y meten el dedo ahí en el agua, pues se va lavando la sangre. Entonces, el líquido precisamente va a hacer eso. Entonces, nosotros tenemos más bien que hacer un drenaje externo para que la sangre que está ahí, pues se lave y salga a la bolsa. Si yo se la mando a su abdomen, pues va a tener problemas. Entonces, a ese procedimiento se llama ventriculostomía, ¿ok? Pero, ¿qué otra cosa? Hay que tratar la causa de origen. Entonces, hay que tratar que la presión arterial se mantenga normal. En este caso, la presión tampoco se puede bajar demasiado. ¿Por qué? Porque el cerebro está sufriendo y si no le llega sangre, pues entonces me va a infartar. Entonces, tenemos que irla bajando, tampoco tan rápido, pero que tratemos de llegar a la normalidad, ¿ok? Tenemos que tratar también el edema cerebral, eso que sentíamos que estaba muy hinchado, es ir a través del mismo catéter este podemos medir la presión de cómo está. Si ustedes se fijan, aquí está el ventrículo, entra el popotito, como vimos, y sale aquí a través de la piel, ¿sí? Y este catéter, pues llega a una bolsa, pero aquí se fijan que tiene otra conexión. Esto se llama una llave de tres días. Con esta conexión yo puedo hacer mediciones, así como mido a la presión en el brazo, con un manómetro igual y saber qué presión tiene la cabeza. Si la presión está muy alta, pues le puedo manejar aparte del drenaje ventricular, medidas antiadema, ¿sí? Entonces, para eso también nos sirve, para medir la presión intracranial. Y pues en este caso que la paciente aparte tuvo crisis convulsiva, pues lo vimos que perdió el esquí inter, y pues aunque no lo escribí, también tuvo movimientos, pues se tiene que tratar esos movimientos, ¿ok? Bueno, nos vamos a ver qué pasó con la evolución de la paciente. Bueno, al día siguiente que se le colocó el catéter de derivación externo, la paciente se despertó, ¿sí? Se logró que se le quitara la intubación y pasó ya, en lugar de estar a terapia intensiva, pasa a hospitalización normal, la presión arterial ya fue normal, pero la paciente presentaba dificultad para el habla, ¿ok? ¿Por qué creen que tenía dificultad para el habla? Pues afectó el área de uranica motora. Ajá, pero ¿de qué lado, perdón, no les pregunté, ¿de qué lado tuvimos la hemorragia, dijimos? Del dominante, izquierdo. ¿Y el área del lenguaje de qué lado lo tenemos? Del dominante. Del dominante. Entonces, si esto pasa, pues los pacientes, aunque tengan una hemorragia del tálamo, pues se puede ver afectada el habla. Puede ser desde dificultad como ella, o puede ser afasia total, o sea, que no hable nada, ¿ok? Dice aquí, persistió con hemiparecia, o sea, la paciente, pues vean aquí, bueno, ahorita vamos a ver que se le hizo un estudio y vean que tenía una hemorragia grande, estaba desorientada en tiempo y espacio, ¿qué quiere decir? Pues no sabía qué día era y tampoco sabía en dónde estaba, o sea, veía el lugar y no sabe, estoy en el hospital, estoy en mi casa, ¿dónde estoy? Pues no lo sabe. Estaba bradipsíquica, ¿sí? Eso quiere decir que tenían pensamiento lento, a eso se refiere, bradilálica, o sea, hablaba lento y aparte con dificultad y dice que tiene aumento del tono muscular en las extremidades derechas, o sea, está con un tono aumentado y aquí dice signo de la rueda dentada en brazo derecho, ¿a qué se refiere el signo de la rueda dentada? Normalmente ese signo lo vemos en el Parkinson, ¿sí? Cuando está como hipertónica el tono de esa parte de los músculos y la articulación, ha de cuenta que cuando nosotros voluntariamente queremos mover el brazo, ¿sí? Ha de cuenta que lo tiene flexionado y lo quieren ya sea extender o flexionar, ustedes van a sentir como que se atora, ¿sí? Y de repente como que salta, ajá, entonces va bajando de a poquito, ¿no? Entonces cuando eso sucede, entonces se siente como si fuera bajando por engranes, ajá, en vez de que si ustedes están ahorita en su casa y les digo bajen el brazo, lo bajan inmediato, pero aquí es que si ustedes quieren bajarle al paciente su brazo, se va sintiendo como si fueran cayendo en unos engranes, granito por granito o en una escalera de paso en paso, ¿no? Entonces a eso se le llama el signo de la rueda dentada y es por el aumento de la tonicidad y lo tenía en el brazo derecho, obviamente del lado contrario a donde fue la lesión. La paciente inició rehabilitación al cuarto día de estar hospitalizada ya que está más estable y la movilizaron fuera de cama. Se le hizo esta resonancia donde ustedes pueden ver que los ventrículos ya están del tamaño, se puede decir normal, ya los surcos cerebrales se pueden ver, el tercer ventrículo ya lo podemos notar aquí en la línea media, pero vemos esto que está como feo, como raro, ¿por qué? Porque ya está la sangre empezando a reabsorberse, ¿ok? Y dice aquí, se le retiró la ventriculostomía al décimo día. Si ustedes piensan alguna vez que ustedes se hayan dado este, un, ¿cómo se llama? un golpeo y les haya salido un moretón, entonces, este, se han fijado que más o menos les lleva tres semanas para que se quite totalmente. Primero la sangre la van a ver violácea o morada, después se va a ver un tono como verde, luego amarillo y luego desaparece. Entonces, igual que cuando en la piel, igual pasa en nuestro cerebro y se va reabsorbiendo poco a poco. Entonces, eso lo podemos ver en las imágenes. Perdón, aquí me equivoqué, este iba en el anterior. Aquí pueden ver ustedes lo que les decía lo de la rueda dentada, cuando ustedes quieren flexionar o extender al otro lado, se va como deteniendo a pasitos, como si estuviera cayendo en el granizo. A los 12 días de haber ingresado y continuó sus consultas de rehabilitación, después de dos meses logra caminar, pero marcha con una marcha tipo parética o hemiparética que se llama del cegador. Aquí ellos apoyan sobre el lado sano y el lado enfermo como que abren la pierna como si fueran cortando así como cuando cortan el pasto o algo, pero se llama del cegador. Van abriendo la pierna para poder apoyarse bien y no caerse en el lado sano y esta pierna pues como que la abre y la cierran así como si fuera una tijera. Dice que la extremidad superior recuperó totalmente pero presenta dismetría. ¿Qué es dismetría? Si nosotros ponemos un dedo delante del paciente y le decimos que se toque su nariz y luego nos toque nuestro dedo, entonces nosotros vamos a decirle que nos toque y él cuando trate de llegar al dedo de ustedes que lo están revisando no va a poder llegar a la punta del dedo sino que le va a temblar la mano y no llega a la punta del dedo de nosotros. Entonces eso se llama dismetría y esto ¿qué quiere decir? Que no es capaz de medir adecuadamente y eso es una alteración cerebelosa. No es que tenga mal el cerebelo sino por las conexiones de lo normal pues es fácilmente que se rompan ¿ok? Entonces es una zona que puede causar por hipertensión estas hemorragias. Dice origina en mi plegia o mi parecia por compresión o disección de la cápsula interna les comentaba no es porque el tálamo tenga esa parte de la vía piramidal pero por su secanía que dijimos que está en la parte lateral puede verse afectada la vía piramidal. Si se afecta el lado izquierdo como ya lo vimos puede haber existir alteraciones del lenguaje también por las conexiones y otros síntomas puede ver dijimos que la parte del tálamo también tiene que ver con la corteza occipital entonces puede haber alteraciones visuales hemianopsia cuadrantanopsia hemianopsia como su nombre lo dice es que el campo visual que da en cuenta que así como está nuestro ojo el campo es algo redondito lo que vemos así como estuviéramos viendo en un popote cuando es hemianopsia quiere decir que la mitad de nuestro campo está perdido o sea ustedes ponen lo redondo de un ojo si se tapan un ojo ahorita donde están se van a fijar que pues más o menos ven un campo redondo entonces si tuvieran hemianopsia la mitad de ese campo se pierde y cuadrantanopsia como su nombre lo dice es que una cuarta parte no la vemos para que lo recuerden puede haber pérdida de memoria alteraciones conductuales como lo mismo y emocionales por sus conexiones con el sistema límbico ok bueno ahora vamos la pantalla se ve bien o ven lo negro que yo veo aquí se ve bien doctora ok bueno vamos a pasar a un segundo caso rápidamente bueno y para que a ver si con eso despiertan un poco más porque ya es tarde a ver este caso se trata de un hombre 37 años antecedente de ser VIH positivo o sea con SIDA quien abandonó el tratamiento retroviral un año antes de su ingreso presenta dolor en el hemicuerpo derecho es de tipo urente urente que es como quemante intenso con alodinia hiperalgesia y paresteria a ver vamos con los términos bueno presenta dolor eso si se entiende en la mitad de su cuerpo si del lado derecho lo urente ya le dije que es quemante es intenso el dolor alodinia ahí les puse para que no se les olvide alodinia es la percepción anormal del dolor que quiere decir si a nosotros nos dan una caricia este la persona siente por ejemplo como si lo hormigueara o le ardiera o siente dolor entonces se produce una sensación diferente a la que realmente el estímulo está provocándose entonces como si tocaran a alguien y sienta que lo queman o que lo tocaran y le duela o que lo tocaran y le hormigue o que tenga sensación de piquetes eso es que está sintiendo una percepción anormal hiperalgesia es que una cosa que debía doler poco él lo siente demasiado por ejemplo no sé le van a aplicar una inyección y es un dolor como si le calabaran un cuchillo entonces está aumentado el dolor pero si siente como dolor y parestesia es la sensación esa de hormigueos como cuando ustedes se quedan acostados y se les duerme dice la gente se les duerme la mano y luego siente el hormigueo esas son parestesias ok entonces todas estas sensaciones sentía el paciente bueno cuando lo exploran al paciente lo encuentran lúcido o sea él no tiene alteración en su glasso adelgazado como ya lo vieron ahí todo flaquito la temperatura es de 38.3 grados ajá presenta aumento del tono muscular en su mano ahí les puse un ejemplo de la mano en su mano derecha las articulaciones están como flexionadas la parte superior y la parte inferior están como extendidas ajá y hay este cuando lo tocan tiene la lodinia o sea el dolor al dolor al al tocarlo ok entonces ahorita qué cosas les llama la atención de lo que llevamos del caso clínico el dolor la fiebre lo primero tiene un antecedente importante entonces si estamos pensando en que va a tener una lesión del tálamo porque ese es el caso ustedes de qué tipo pensarían que tenga vascular traumática infecciosa inflamatoria cuál infecciosa infecciosa entonces ya les está dando la historia clínica algo nos está marcando datos que pueden ser talámicos sí la hiperalgesia eso tenemos alteraciones de la sensibilidad entonces puede ser eso y un signo importante que está aquí en una foto cuál sería para ustedes la mano talámica exactamente esa forma de esa mano recuérdenla cuando está así esa se conoce como mano talámica si ustedes ven en un paciente una flexión y extensión así de las articulaciones de la de la mano ustedes pueden pensar que puede hacer esa causa entonces ya es el único signo muy claro del tálamo la mano talámica entonces no se les olvide bueno entonces aquí tienen el estudio en el paciente podríamos hacer tomografía pero bueno como es un caso especial nos fuimos ya a un estudio más sofisticado esta es resonancia magnética parecida a la tomografía también son rebanadas dirían ustedes este también es un corte horizontal o un corte axial y pues obviamente si estamos hablando del tálamo a qué nivel estamos haciendo el corte a nivel del tálamo verdad entonces esto es el tálamo aquí ustedes están viendo el tálamo como dijimos antes en la línea media pues está lo que dijimos el tercer ventrículo los ventrículos laterales la parte que son de los núcleos basales sí y qué cosa les llama la atención en este estudio alguien que me pueda decir bueno este estudio es contrastado porque sabemos que es contrastado porque vemos lo que son venas blancas y vemos partecitas de las arterias acá también que están pintadas entonces este estudio qué les llama la atención una hiperintensidad tiene el tálamo izquierdo ajá cuántas cuentas tú hiperintensidad cómo o sea cómo dirías es hiperintensidad sí aquí llamamos en tomografía son densidades y en en la resonancia son intensidad ajá si está muy blanco es hiperintenso verdad si está igual que el cerebro hizo denso hizo intenso y si está más más tendiente a lo negro pues entonces es hipo sí entonces aquí dices tú vemos hiperintensidades cuántas cuentas tú bueno cuál sería el derecho izquierdo la los estudios es como si los estuvieran viendo ustedes desde abajo entonces esto sería el lado derecho y este es el lado izquierdo a esto te refieres tú sí sí a ver Adela cuántas hiperintensidades cuentas creo que este es el tálamo normal ajá y aquí cuántas tú ves que están alteradas bueno aquí se ve muy claro una ajá una dos y tres entonces tiene según tú tres hiperintensidades cómo ves esas hiperintensidades todo está homogéneo homogéneo es que todo se ve igual o la ves un poco heterogénea o cómo la describirías si se pareciera algo a qué dirías que se parece a una flor o en forma anular anular ¿por qué anular porque tiene forma de anillo ¿verdad? entonces así perfecto lo dijiste anular entonces tenemos unas hiperintensidades anulares entonces eso qué quiere decir que está reforzando la capita alrededor o se está captando contraste bueno pues estas lesiones así ¿sí? se pueden tratar como ustedes dijeron de una infección ¿sí? qué infección nos podría dar que ustedes piensen digo está difícil pero que ustedes piensen podría ser anular perfecto otra o que pueden dar calcificaciones también de hecho hay un síndrome así que se llama ¿cómo? Carlin ¿se acuerdan? empieza con T de Yarin y Rosie bueno sí es de la enfermedad del tálamo pero me refiero a las calcificaciones que ve uno así cuando ves en tomografía o en resonancia es el síndrome de Torch ajá y es por sus iniciales ¿no? la T ¿de qué será? son infecciones Toxoplasma ajá la O de otro la R de rubiola y la TH de citomegalovirus ¿verdad? citomegalovirus y herpes ¿ok? entonces eso precisamente es lo que puede tener esta paciente normalmente pues el Torch o da en los niños pequeños este que nacieron pues de enfermar de mamás embarazadas enfermas embarazadas ¿sí? en inmunodeprimidos ¿en qué categoría creería este paciente? inmunodeprimidos inmunodeprimidos ¿ok? entonces aquí está la conclusión se trata de un paciente inmunodeprimido precisamente como dijo su compañera este se trata de un síndrome de Dejerin-Rosey es el único muy clásico del tálamo en la cual tiene que haber para que se describa este que tiene que tener lesiones talámicas contralaterales a donde tiene la manifestación clínica ¿sí? entonces y este en este caso por ejemplo estuvo acompañada de fiebre se trata de una lesión talámica de origen infeccioso compatible por imagen con toxoplasmosis encefálica ¿ok? entonces aquí este como ya lo describió su compañera pues bueno es el síndrome de Dejerin-Rosey es un dolor central producido por lesiones a nivel del núcleo central posterior que es el que se encarga de la vía del dolor se caracteriza como lo vimos en el paciente un dolor intenso localizado en mi cuerpo del lado contrario al que tiene la lesión por ejemplo este caso tenía las lesiones izquierdas y el lado que le duele es el derecho hay hiperalgesia y alodinia que dijimos que son las alteraciones de la percepción de las sensaciones o sea si nosotros lo tocamos o sea con una plumita con el tacto él percibe dolor por ejemplo quemadura y eso no es normal y que puede acompañarse de parestesias y disestesias ok entonces para que lo recuerden entonces vimos el caso clínico de lo más frecuente que es las vasculares y el clásico de Dejerin-Rosey causado por lesiones contralaterales y que se caracteriza por un dolor intenso ok alguien tiene alguna duda yo sé que ya es tarde ya están cansados pero no sé si quedó todo claro o hay alguna duda tengo una pregunta doctora adrián verdad si lo de la lodinia es solamente por ejemplo usted hablaba si no me equivoco del lado derecho es donde tenía la parálisis en el lado derecho es donde tendría en todo el lado derecho la lodinia los síntomas en el síndrome o sea la lodinia es el nombre de lo que está presentando el paciente no quiere decir que la lodinia nada más se va a presentar en este caso se podría presentar por otra causa en otra vía pero ese es el síntoma o sea que tú sientas diferente por ejemplo pudiera ser cuando se te quema un nervio pues también te puede dar la sensación es diferente ok pero a lo que se refiere es que si es el síndrome de Yerin las lesiones van a estar de un lado y las sensaciones del otro porque recuerda que tanto la vía motor y la sensitiva van cruzadas entonces esa es la causa de que si tú tienes lesiones izquierdas los síntomas sean derechos tanto la vía motor y sensitiva van cruzadas y la lodinia simplemente es el síntoma de que sientes diferente o sea te toca ni te quema te tocan o sea una plumita de no sé de algún ave y tú sientes sensación quemante por ejemplo entonces estás sintiendo diferente pero no es la única causa por lesión talámica no sé si me expliquen sí, o sea también la parte de la pregunta era ¿es en todo el lado derecho? ¿es en todo el cuerpo? ah sí, sí, sí sí es en todo el lado ah gracias ok ¿alguien más? doctora yo tengo por ejemplo en el otro caso que había mencionado que se debería de tratar primero si la hidrocefalia o la hemorragia no entendí por qué exactamente o sea bueno en este caso por la imagen veíamos que la hidrocefalia se veía más más llamativa o más prominente que la hemorragia bueno eso es una excelente pregunta la hemorragia precisamente de que está en el centro del cerebro si nosotros vamos ahí a hacer un tratamiento o sea para darse cuenta lo que se puede hacer cuando tenemos una hemorragia es abrir y aspirar el coágulo pero si nosotros vamos y le vamos a aspirar al tálamo pues vamos a atravesar se puede explicar todo el cerebro para llegar al centro entonces podemos provocar más daño generalmente en este tipo de hemorragias lo que se trata primero es controlar la presión para que no siga sangrando si tiene irrupción como este caso que se rompió el ventrículo pues el tratamiento quirúrgico es la ventriculostomía porque eso va a ayudar a que se lave la sangre más fácilmente ok y este y normalmente pues no vamos a hacer un drenaje porque el daño a veces es mayor generalmente la sangre se va a ir absorbiendo y a veces simplemente nada más se abrieron las fibras y vuelven a quedar en su sitio sin menos daño que si nosotros vamos y cortamos entonces generalmente en esas zonas y eso se aplica a muchas de las hemorragias intracraniales tienen que tener una medida un lugar accesible un lugar que no sea bueno muchos le dicen elocuente pero realmente esa no es la palabra sino que no sea tan funcionalmente afectable entonces todo eso se tiene que tomar en cuenta igual que la edad o sea no es lo mismo esta señora de 52 años a que tuviera 95 entonces tienes que valorar todos los pro y contra para decidir un tratamiento quirúrgico a lo que yo me refería era que era era muy urgente tratar la hidrocefalia porque eso iba a provocar la muerte rápida por el aumento del líquido iba a provocar hernias entonces si tú empiezas a inflar el globito de los ventrículos van a empujar hacia abajo y lo que se va a herniar es el tallo cerebral y si eso pasa pues es la muerte inmediata entonces es por eso era que era más urgente hacer el tratamiento de la hidrocefalia gracias ¿alguien más? yo doctora tengo una pregunta este ¿cómo puede cómo distingue o sea cuál es el como los síntomas son similares entre una hemorragia y un infarto cuál o cómo los logra distinguir o por qué síntomas o sea los síntomas son parecidos pero este lo que te va a dar por eso son las imágenes es lo que les comentaba o sea tú vas a pensar pues tiene algún evento vascular todavía no puedo saber si es isquémico o es hemorrágico pero pues tienes que hacer un estudio de imagen entonces el más alcanzable es la tomografía el más accesible entonces le haces eso ¿no? entonces haciéndole el estudio pues sí vas a ver si era hemorragia o si se ve la zona hipodensa pues es que está cursando con un impacto es la única forma o sea no se puede saber solamente con la clínica ok gracias ¿alguien más? creo que ya no doctor ¿sí?